Quiero hacer una breve presentación sobre el proyecto Fortaleza, lo que implica y por qué esta implosión es el primer paso de la caída de unificio que fue histórico para Colombia, pero la construcción de otro que implica también renovación para Bogotá y capacidades para toda nuestra fuerza pública. En primer lugar, quiero decirles que este proyecto Fortaleza que presentamos hoy es un proyecto que fue planeado, preparado y organizado como siempre por nuestras fuerzas militares y de policía y llevan varias administraciones, incluyendo la del doctor Juan Carlos Pinzón y los subsiguientes ministros que han impulsado la creación de esta capacidad para nuestra fuerza pública. No es un edificio más, es una capacidad para nuestras fuerzas militares y de policía y por lo tanto así ha sido planeado, preparado y organizado. En segundo término, es fundamental desde el punto de vista del desarrollo urbano, hace una contribución directa y es la primera pieza de este plan parcial de Ciudad Can, que permite hacer realidad un nuevo centro y polo de desarrollo para la ciudad, donde se concentran varias de las organizaciones, particularmente a nivel nacional, ministerios, agencias que hacen parte de este plan, lo mismo que algunas otras entidades que serán localizadas. Y lo tercero, el plan Fortaleza, con la decisión del presidente Duque de asignar los recursos, es uno de los proyectos del compromiso por Colombia y por la reactivación de Colombia en el COVID. El año pasado se decidió priorizar este proyecto con otros proyectos, más de 500 a nivel nacional que tienen ese propósito. El proyecto Fortaleza, si quieren regresemos por favor, el proyecto Fortaleza hace parte de ese compromiso con el futuro por Colombia de reactivación económica, este proyecto del presidente Duque, el compromiso por Colombia, va a buscar invertir más de 2 millones de pesos a nivel nacional, 500 proyectos de inversión, uno de esos es el proyecto Fortaleza y en el caso de Bogotá son 8 proyectos especiales dedicados específicamente en la ciudad y entre ellos está este proyecto Fortaleza que busca generar más de 100 mil empleos. Este proyecto Fortaleza, ¿qué comprende? Comprende ese edificio temporal que ya pueden ustedes ver allí, después de que se decidió evacuar el edificio por los riesgos estructurales que son identificados, las fuerzas están dispersas en toda la ciudad, hoy finalmente logramos congregarlas en un edificio temporal de 37 mil metros cuadrados que fue construido en 8 meses el año anterior y hoy todas las fuerzas nuevamente estamos reunidas en ese centro. Los diseños definitivos que ya se dieron en 100% del proyecto final Fortaleza, la implosión que se realiza hoy y la construcción del nuevo Ministerio de la Defensa que debe iniciar en el tercer trimestre de este año con la adjudicación de un contrato a partir del mes de agosto con la entrega de esos pliegos el 15 de julio. Una decisión muy importante, aquí se habían venido discutiendo una posibilidad de inclusive hacer un convenio país a país y como este se convirtió en un proyecto de reactivación, la decisión de la administración del presidente Duque, el Ministerio de Defensa fue hacer una licitación nacional involucrando por supuesto a las empresas constructoras nacionales para garantizar la creación de empleo nacional e inversión y desarrollo de ese sector en esta zona. Esta es la primera pieza, ustedes ven ahí el render, de ese plan parcial de la ciudad CAN que busca generar también 42 mil empleos a lo largo de los próximos 6 años, entre empleos directos 30 mil y 11 mil 400 empleos indirectos a lo largo de estos años con un aproximado de 7 mil empleos cada año a lo largo de los 6 años. Sigamos. El valor del proyecto es de aproximadamente un millón de pesos, 115 mil millones este año, 200 mil millones aproximadamente de aquí hasta el año 2026 y en ese ejercicio por supuesto progresivamente se irán haciendo las inversiones que se requieran para garantizar la ejecución del proyecto y por supuesto también involucrar los diferentes sectores. Son más de 10 sectores económicos involucrados en el desarrollo del proyecto, no solo la construcción, no solo el proceso de todas las adecuaciones, sino la tecnología que involucra el desarrollo y por eso lo vemos como un potencial muy importante de renovación urbana pero también de reactivación económica que se requiere en la ciudad de Bogotá. El edificio definitivo será certificado y estará certificado como LEED GOAL que significa uno de los estándares más altos en construcción sostenible lo cual refuerza también el compromiso que tiene la administración, el Ministerio de Defensa y el gobierno y nuestras fuerzas militares y de policía en garantizar construcciones sostenibles, amigables con el medio ambiente pero también con integración en la ciudad, en el desarrollo del proyecto podrán ustedes evidenciar la articulación que tiene esta construcción con la pieza de Ciudad de Cal, con la integración en los temas ambientales y espacio público que debe dar en la ciudad. El proceso de contratación como se ha evidenciado y se ha presentado acá se tomó la decisión para que fuera con contratistas y organizaciones nacionales en ese proceso. Hoy inicia la demolición, recibimos los proponentes y comienza todo el proceso de construcción de este proyecto. Este proyecto fue establecido el año pasado después de la valoración de los problemas de infraestructura, de los diseños que se dieron y establecido en un COMPES, el COMPES 4014, con el fin de construir este nuevo complejo que finalmente terminará de ser construido en el año 2026. Aquí lo que vemos es todo el programa del año 2026, aquí se garantiza especialmente que el desarrollo de este proyecto facilite la inversión, facilite la construcción de capacidades y adicionalmente la articulación con todos los esfuerzos que deben tenerse para que una capacidad que tenga nuestra fuerza pública sea ese edificio. Por lo tanto, queremos hoy darle la bienvenida a este proyecto. Con este hito de la inclusión inicia esta nueva etapa de un proyecto de fortaleza, un proyecto de una nueva infraestructura que le garantiza a nuestra fuerza pública tener una capacidad que permite garantizar también el inicio de una pieza fundamental de renovación urbana como ciudadal, pero además es una contribución a la reactivación económica que ha emprendido el gobierno del presidente Duque.